Hemos jugado lo que sería la segunda fecha, se postergó la primera fecha para el sábado 26 creo que es y ya estaba reprogramada la fecha de la segunda, entonces se jugó directamente la segunda y anoche hemos jugado de local y bueno, no estábamos perdidos 5 a 0 y en sexta ganamos 2 a 1 contra Atlético Fran Bien, bien, bueno así que continúan todas esas actividades que no tuvieron receso por vacaciones No, 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 se para ahora este sábado porque la liga tiene un torneo de selección sub-15 creo que es y entonces como están abocados a ese torneo no van a presentar inferiores Bien, así que bueno, van a tener un fin de semana limpio De descanso, los chicos se merecen las vacaciones este fin de semana, así que ya les dijimos ya los esperamos a partir del lunes, así que se tomen unos días de vacaciones Pero los chicos están con la pelota todo el tiempo Todo el día, vos pasás enfrente del club y están desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde están con la pelota Así que... A ellos no los perjudica para nada Para nada, simplemente que le damos la libertad de no tener alguno que los esté mandando hace esto, hace aquello Así que bueno, ellos disfrutan sus vacaciones Seguramente, y bueno, ya tienen propósitos, estamos recién pasando mitad de año de este 2014 Pero ya tienen proyectos muy importantes de cara a lo que es el 2015 Sí, primero es trabajar el tema de inferiores, agregar una séptima división para el próximo 2015 Trabajar con octava, séptima y sexta La idea es también empezar a trabajar desde chiquito lo que es novena división Agregando algunas categorías más Y también lo que estamos ya, ya un 90% ya te lo confirmo Que en el 2015 vamos a entrar en el torneo promocional de la Liga Esperanzina Así que con primera y tercera Y estamos trabajando la gente de la comisión en eso Tenemos que terminar unos detalles del tema de tejidos perimetrales Y de un baño para visitantes Pero ya estaríamos ya encarando ese tema Y bueno, la verdad que hay muchos chicos que han pasado por el club Y están entusiasmados con esa idea Así que bueno, vamos a trabajar para eso El club tiene que crecer No quedarse donde está Tiene que crecer y la forma de crecer también es Es apuntar a una primera y tercera No en lo que es primera de Liga Esperanzina Pero una promocional Yo creo que va a ser un buen resultado Sí, un buen resultado Es un paso grande para el club Y creo que tanto los chicos, los muchachos que se quieren acercar Lo vamos a tomar entre todos en serio Sí, sí, seguramente Es como para repartirse, ¿no? Ya que uno trabaja tanto por la institución ¿Por qué no agregar algo que, bueno, está dentro de la liga? Está dentro también de la zona Por ahí no demandaría tantos viajes Por ahí yo calculo que es menos viajes que de Feriones Exacto, sí, exactamente Hoy hay una... Creo que son siete equipos Así que no va a ser tanto Porque si hace un torneo de apertura y clausura Juegan todos contra todos Así que no va a ser tan costoso Aparte los viajes que son cerca Y bueno, te digo Nosotros la idea de tirar una promocionales Gracias a Dios nos ha ido muy bien con el Señor Hoy hay muchachos de la Señor Que están participando de la comisión Así que si nos ha ido bien con una categoría mayor También podemos probar con lo que es promocionales Se probará un año Si nos da resultados seguimos Y bueno, si no se ha probado No, la idea es de que el club crezca Por ahí nos han dicho No, el AFI es fútbol infantil No, el AFI no es solamente fútbol infantil Si nos quedamos con esa idea Perdón El club no crece Entonces nosotros tenemos que apuntar a todo Que sea un abanico Abrir el abanico Y que Dios dirá Si nos va bien, nos va mal Pero no decir No lo hacemos Sino abrir las puertas para todo Por supuesto Bueno, así que vamos a estar atentos A encarar ese nuevo proyecto junto a ustedes Pero bueno, por lo pronto Reiteramos la invitación para el viernes Bueno, entonces el viernes A partir de las 21 horas La cena En el Salón del Cuec Ahí en calle Sarmiento Todo aquel que quiera entonces Adquirir alguna tarjeta Tiene tiempos hasta el jueves Por la tarde Al teléfono, vuelvo a repetir 420-181 O al 155-16-900 O también cualquier miembro De la comisión directiva O cualquier jugador De los muchachos de la señora Se pueden acercar y consultar Lo que sí Bueno, en la tarjeta figura Se tienen que llevar Lo que es cubriar Muy bien Y como es la bebida Es aparte también de la tarjeta Pero bueno, también hasta esa posibilidad Hemos dado para que no se encarezca Que el que se quiera llevar la bebida También se puede llevar la bebida Nosotros vamos a tener una venta Pero No es una obligación No, no, para nada Nosotros Más de todo Para abaratar un poco El costo de una familia Que se quiera acercar El motivo de festejar Exactamente Más de todo eso Es juntarnos y festejar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!